Esta orilla han cebado, que yo haya visto, dos o tres, ¿eh? Aquí en este, en nada de agua. No cubre nada, luego, por ahí no cubre nada, hay unos espasmos de terreno. Mira, ahora la has visto comer y una ha saltado ahí. Estuve entrando despacito. Sí, 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 no. Sin prisa. Vamos a ver, pues, ahí está, ahí está. La primera. ¿Y en la postura está de aquí abajo el peli, pequeño? Me lo sacó ya de una vincena ahí. Venga, que hemos librado el bolo. Ahora te toca a ti por aquí. En esta orilla están comiendo, mira, otra ahí arriba. Por esta orilla pegada a las algas hay material, ¿eh? Aunque cubre poco. Sí. Pon una mosquina. Bueno, chicos, la primera. Tengo otra cosa puesta, tengo la mosca cerrada que quiero hacer, pero es más para... Mira, uh, qué bonita. Vaya pintas, tío, parece que se les han pintado el rotulador. ¡Jua! Ven. A liberar. Claro. Nada, ahora en 10 minutos le va a dar, ¿eh? En 10 minutos no. En 10 minutos no nos da el sol. Estate tranquilo. Ahí está, mírala. Mírala. Mírala, mozo. Se había cebado, tío. ¿Pero dónde anda? Claro, es que a mí ahí me pega ya el solillo y veo la mosca. A ti todavía no. Oh, yo sí la veo. Lo que pasa es que creo que tiene la pluma excesivamente negra. Y pues eso te cuesta ahora verla. Sí, porque me gusta la cubita. Porque si no... A mí también, porque no rechazan. Rechazan menos, digamos. Sí, te tienes que guiar porque si sube la clavas. Este hilo le voy a quitar y volver a poner porque... Sí, por si acaso es tuya. Hombre. Pues ya te digo que pegadas a las algas, según hemos entrado, están ahí. Esas caídas son muy buenas. Pues no tiene peces eso, porque está en esta zona, hombre. Aquí abajo están escondidas. Hasta que no sea... Sereno. Que suben a comer. Eso tiene que ser, vamos, que arriba. Suben a comer. No, no, pero ahora nada. Ahí cubre y no están puestas. Más a mediodía, sí. Ya me he cogido un poco. Bueno, y ahora hay de que no... A mí cuando me sopla en la nuca al aire me mola. ¿Te mola? Un poquito así, para lanzar. A mí me mola más calmado. Como más está abierto, para que no se me cierre. Tiro, para la mosca donde... A mí me gusta calmado. Pero si hay loire, que venga así. Hombre, es que si... Mírala. Ahí la llevo. ¿Ahí la llevo? Es que si la... Sí. ¿Nada más ponerla? Nada más ponerla. Pero... ¿Cómo la has visto? ¿Has visto la...? Una más... Una más... Una más... Eso es alguien que hay ahí con el coche. Seguro. ¿Eh? Alguien que está ahí en el coche porque está hablando con él. Igual le ha dicho, pues igual vengo yo. Dice, hasta el sereno no vamos a estar. Ahí llevo otra. Aquí ha llegado otra truchilla. Otra más. Bueno, pues seguimos sacando alguna truchilla. Pero... Poca hostia, ¿eh? Poca hostia. Poca broma con ellas. Están de mira a mí, no me toques. Venga, vamos a ir por ahí. A ver si hay alguna más por ahí. Pegadita ese palo. Que quiere salir. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Aquí está. Aquí está otra más, chavales. Ahí va. Ahí va. Dale grasada ahí. Vamos a ver si hay alguna más por ahí. Uf. Demasiado metida. Ahí. Ah. Ya enganché el árbol. No, no. Yo creo que le tienes que dar más. Lo que sea, pues medio metro más. Ahí la llevo. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! Mira la. De momento la trucha del día. Sí. La trucha del día, de momento. Sí, señor. A ver si llega. Ha llegado. ¡Uy, qué buena! Para lo que es esto, muy buena. Sí, sí. A ver, ven, tontina. A ver. Ay, 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 que se me cae. A ver, que te des anzuelo, tonta. Así. Un poco más, pon, entonces. Mirad, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Adiós, amiga. Mirad, qué bonita, cómo va. Adiós, vamos a por otra. Pega un reflejo malo. Se ve mal, se ve mal de cojones. Pega un reflejín allí con la hierba. Mira, detrás es nuestra. Sí. Está claro que alguna salta. De esas que hemos espantado. Ahí la llevo, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, eh. Baja raca. Ven aquí con papi. Ven aquí una pequeñina. Bien negrita. No crees que no. Mira. A ver si lo... Me cago en él. Sí, me ha escogido el bajo. Porque ha arrastrado el hilo, yo creo que sí. Igual la ha soltado. Mírala. Mira qué bueno. Mira qué buena. La trucha del día. Uy, uy. Ahí me parte. Se me ha metido en un alga el hilo. Ella ha tirado para allá. Sí, sí, la tengo. Y se ha enredado entera. Se ha enredado entera en el hilo. Y va a salir, sí. Va a salir porque al final... Ya no tira. Uf, qué trucha. Mirad qué trucha más bonita. Más bonita. Le voy a hacer una foto para la... Tengo que sacar el... Nada. La voy a soltar. Vamos, chavales. Mirad. Qué trucha más guapa. No pica nada, amigo Félix. Yo creo que bajaban antes un montón de... Aquí hay mucha. Sí. Y es que aquí hay muchas algas. Joder. El sol... Mírala. Mírala, qué buena. Uf, qué buena. Ahí no la saco ya. Sí, sí, sí. Ahora sí ha salido la guerra. Sí, al árbol, al árbol. Se ha enredado, se ha enredado. Se ha enredado. Se ha enredado. De cola y morro. Mira qué buena. Se escapa y lo engancho yo. Se soltó. Se soltó. Sí, adentra. Justo. Nos ha quedado con la... No, no. Mira, Panos. Ahí estaba, eh. Ahora más si lo tuiteas. ¿Cómo subió, eh? ¿Cómo subió? Valverde. Mira qué guapa, eh. Luego decís que no las hay guapas. Qué pintas tienen, tío. Mira, mira. Qué preciosidad de pez. Uh. Mira. Qué bonito. Ala. Adiós, amiga. A comer más moscas. Así. Dios. No lo dejes nunca. Están encima las algas. Son peces muy pequeñines. Vamos a ver por ahí. Pues ahí podría haberla cogido. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Vamos. Que no meta la cabeza. Que nos la lía. Bueno, pues aquí salió. Aquí salió la mosca, Panos. Esa orilla no te la toco, ¿vale? Que esa orilla no la toco. Esa orilla no la toco. Venga. Ahí. Vais a poner pelea. Vais a poner pelea. No, yo no te he hecho nada. No. Ahí. A ver si hay otra Otra, otra Otra en el mismo sitio, tío Como la que acabo de sacar Se soltó Ahí En el mismo sitio, ¿eh? En el mismo sitio, macho Está empezando a salir mosca, Félix Sí, sí, ya se lo he dicho a José hace un ratín Hace cinco minutos Estoy viendo salir efémera De las algas Mírala Pero no lo coge Muy pequeña Sí, la cabe, sí, pero no lo coge ¡Hostia! ¡Me va a calado! ¡Me cago en la hostia negra! ¡Eh! Si me pilló levantando Iba a sacar ¡Bloom! ¡Ja, ja! ¡Una buena! Ya te lo he dicho que hay Mira el bacalao Bacalao al pilpi Mira cómo lo ha cogido Que ni la he visto He ido a sacar Para lanzar Y la tenía Ya lo dice el refrán Labrador tonto patata gorda Es que es así Mira qué pinta Es que lunares Creo que es la tercera trucha Que saco De un porte considerable Aquí ¡Hola! Que me mojas ¡Hola! Bueno amigos Ya visteis Fui a sacar la mosca Y cachabazo que le pegó Nos pilló en bragas Como veis la suerte También influye En esto la pesca Y tiene su cabida Así que nada Vamos a ver Si seguimos pescando un poquito Sacamos unos peces Hoy hemos venido con el guarda A pescar ¿Qué más se puede pedir? Vamos a seguir Que somos los tres mosqueteros ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se fue! Y calla que sigue Vamos a ver A ver quién tiene más suerte Si ese O yo Yo la clavé sin mirar Pero este se la ha metido ahí Ahí la saca Ahí está, ahí está Y la saca Buen hilo, ¿eh? Eh, buen hilo, ¿eh? Buen hilo El 10 O el 10 No, el 9, perdón Vamos a ver El 9 del Caperland No aguanta ¿Cómo aguanta? A ver, enséñamela Enséñamela Bueno, suerte tuvo Mira, mira, mira Gracias Ah, sí A ver, pero abro un poco la manina Parece que estoy cerca Pero sales lejos, ¿eh? Bueno, bueno Bueno, vete despacio, Félix Que he visto una a comer, ¿vale? Despacín Pues yo he visto una ahora mismo Tela marinera Menudo aire de cara Esto es lo peor El aire Y de cara, carísimo Dice de cara, carísimo Boa, boa, boa ¿Cómo marchan por ahí? Dos pequeñinas Que he visto, dos satélites Y Ahí está, mira Ahí está Esta es la que vi cebar, ¿eh? Sí Sí Pero vi dos pequeñinas marchar Como alma que lleva el diablo, tú No, estaban un poco más a la izquierda Esta ya sabía que de esta Andaba por ahí Bueno Bueno, bueno, bueno Una más, chicos Vaya fondo, ¿eh? Vaya fondo De escritorio Bueno, bueno Por ahí Mira cómo la ha comido Anda, no la he visto Sí, sí Esa era, esa Te he dicho Ahora sí que la va bien Sí, sí Estamos con la mosquita No, pero no es mala, ¿eh? No es mala, no es mala Es un pez guapo Es un pez bonito Cago en la mar Está con tensa Estaba tensa O sea, no te desestigues Ya, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada Ya Ya Eso dice Sí Joder, locas No están nada, nada, nada Ni locas Ni no locas Ahí la tienes Ahí la tengo Sí, señor Sí, señor Sí la tenía Sí la tenía Y aquí está Guapina, ¿eh? Tomas que ovas Y entre ovas aparece un pez Chicos Entre ova aparece esta preciosidad Venga, una medida Bueno, pues una más Al marcador Aquí tenemos una Qué mal se la ve Madre Parece que no la ve Ahí hay una guapina A ver Ahí está Ahí está Dios, cómo las entiendes, cabrón, ¿eh? Panus Jejeje Dime, Panus En lo que pongo la seca Me las aniquila aquí el tío ya En lo que yo hago el bajo Bueno, pues una más Qué bonita Qué bonita Adiós Bueno, pues Poco a poco Vamos haciendo caja Vamos a ver Bueno, amigos Nos pican tan poco, tan poco Que nos ha tocado comer Vamos sufriendo, ¿eh? A ver Mira cómo se ceba ese Se ceba más que las truchas Nada Vamos a ver si damos un poco Al jaleo Tú no sales de ahí, ¿eh? Ahí Panus, ponte ahí Vamos a ver si Si comemos un poco Mira, mira Mira Venga Vamos a darle leña, chicos Chao Sí Pero ha saltado Pero ha saltado Pero ha saltado Como siempre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga Venga Que ahora sí Está lleno de algas La sacadera Ahora sí Vamos Vamos Una más Venga Bueno Bueno Pues una más Que se ha dado Lugar aquí ¿Eh? Vamos Que se nos enreda El hilo En la sacadera Y viene aire Está viniendo el aire Bueno Pues esa Se ha jalado El trico El trico Venga Vamos a seguir Así Por esas orillitas Muy orillado Puede ser que haya alguna Más Están picando los mosquitos Más que las truchas Otra, otra, otra Otra Que me pilló Mirando A tortueles Para allá abajo Se me ha metido En las algas Y no sale Zorra Son macho Me va a hacer entrar Igual no entro No quería entrar Pero Esa ya no sale No, ya no está Ya me la ha liado En el alga Ya me la ha liado Que cabrona Que me la ha liado Se ha metido en un alga Y me la ha liado Bueno chicos Y nada Pues así poco a poco Fue acabando el día Fuimos sacando Alguna que otra Captura más No decidimos Quedarnos Hasta el sereno total Porque la verdad Es que no merecía La pena Aunque a la pareja Con la que iba Si les llamaba La atención Y bueno Pues al final Cogimos todos Unas truchas Una pena No estar más centrados Para poder mostrar Las capturas De los compañeros Pero bueno Disfrutamos de un Bonito y duro Día de pesca Como suele ser habitual En esta época Y nada Sin duda alguna Pues volveremos Volveremos a disfrutar Por aquí Os animo a todos A que os suscribáis Al canal Dejéis un like Y un comentario Si os ha gustado el vídeo Seguimos trabajando en ello Y esperemos Y deseamos Que os guste El contenido Así que nada amigos Un fuerte abrazo Suscribiros a Mazuelas Fly Fishing Y nos vemos En otro vídeo amigos Chao